Cuando la juventud se vaya de su persona buena Yo estaré junto a ti como playa serena Porque yo a ti te quiero como una vez se quiere No me importa lo que fuiste, me importa lo que tú eres Y cuando tú te vayas te llevarás recuerdos Siempre estarán presentes como si fueras nuevo Adiós mi chia barrita, pues ya me voy de aquí Te pido no me olvides que volveré por ti Música Y cuando tú te vayas te llevarás recuerdos Siempre estarán presentes como si fueran nuevos Adiós mi chia barrita, pues ya me voy de aquí Te pido no me olvides, te volveré por ti Música 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 Música